Nazaret, Yeandri, Anastasia, Elian, son los nombres de cuatro niños que fallecieron la semana pasada en la sección de nefrología del hospital de niños JM de los Ríos de Caracas. Los médicos lloraron, las enfermeras lloraron, los trabajadores del hospital también. Lloraron de impotencia porque no hay insumos, no hay medicinas, no hay laboratorio y los pequeños siguen muriendo. Cuatro en una semana, más los que ya se han muerto y los que seguirán muriendo. Los padres desesperados acuden a ONGs y fundaciones para que los ayuden a costear los exámenes que en el hospital no les pueden hacer. El tiempo que tardan en encontrar quien los ayude es de vida o muerte. En ocasiones encuentran un laboratorio que les haga uno o dos exámenes pero por lo general nunca todos los que necesitan. El banco de sangre tampoco funciona. Muchos de estos niños necesitan donantes y cuando los consiguen ni siquiera hay cómo hacerles un tipiaje porque no hay reactivos. Los niños presentaron problemas respiratorios pero no había y todavía no hay oxígeno. Es un país normal donde existe procura de órganos y trasplantes. Ya estarían trasplantados pero los que murieron no tuvieron una segunda oportunidad. Probablemente tampoco la tengan los que siguen en diálisis. Las cabas de la morgue del hospital tampoco sirven. Las criaturitas mueren y la familia tiene que buscar cómo sacar los cadáveres y encima pagar el entierro cuando ni tuvieron ni cómo pagar un frasco de calcio o una hemoglobina. Me dicen que la directora y las subdirectoras del hospital han hablado con viceministros y ministros pero el hospital de niños no parece ser su prioridad. Hay otros cinco niños hospitalizados en Nefro que están mal y hay cuatro en el área de emergencia porque no hay personal suficiente para atenderlos a todos. Y hay otro en el área de COVID porque sospechan que tiene coronavirus. Todos necesitan exámenes, todos necesitan sangre, todos necesitan tratamientos importantísimos y esto no se debe a las sanciones como dicen en el régimen. Porque para otras cosas sí hay dinero. No debería haber nada más importante que la vida de un niño. Pero en Venezuela el régimen de Maduro está dejando morir el futuro. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir calando esto? Soy Carolina Jaime Brangé para Hispano Post.